Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Es tiempo de se elevar, es tiempo de enseñarle al mundo que se puede cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Es tiempo de se elevar, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Es tiempo de se elevar, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Fuera de lo humano, venimos a cosechar. Fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Somos humanos, fuera de lo humano, venimos a cosechar. Fuera de lo humano, venimos a cosechar. Y únete en nuestro corazón. Tu cosecha, mi cosecha, la cosecha ya llegó. Fuera de lo humano, fuera de lo Humano. Somos humanos fuera del humano Somos humanos fuera del humano Grita fuerte si eres subhumano, fuera de lo humano. Grita fuerte si eres subhumano, fuera de lo humano. Yo soy cristiano, fuera de lo humano. Yo soy cristiano y soy humano. Si estás conmigo, levanta la mano. Yo soy cristiano y soy humano. Si estás conmigo, levanta tu mano. Somos humanos, fuera de lo humano. 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 La cosecha ya llegó, es tiempo de celebrar. La cosecha, tu cosecha, mi cosecha ya llegó. Somos humanos, hemos bendito. A cosechar lo que sembramos con lágrimas, concubino. Somos humanos y en guerra del humano. Somos humanos, tu cosecha, mi cosecha, la cosecha ya llegó. Somos humanos, tengo manos, somos humanos. Somos humanos, tu cosecha, mi cosecha, mi cosecha, mi cosecha, mi cosecha, mi cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias!